Estamos felices, ya llevamos dos días de feria con más de 2.500 personas que nos han visitado, más de 4.000 millones aprobados en créditos individuales y estamos muy contentos de haber contado con toda la presencia de las constructoras a nivel nacional, del gremio de Camacol, de las cajas de compensación. Para nosotros en la Secretaría de Hábitat y en la Alcaldía de Bogotá es fundamental esta unión y que estamos haciendo hoy en este convenio que trabajamos con el Fondo Nacional del Ahorro para unir esfuerzos en los espacios que tenga el Fondo Nacional del Ahorro, la Secretaría de Hábitat, así como hoy, estará presente contando todos los programas y las supertas de vivienda. Este es un hito muy importante para el crédito constructor del Fondo Nacional del Ahorro. Reunimos en este evento todas las constructoras que tienen crédito aprobado con el Fondo Nacional del Ahorro. 32 constructoras nos acompañaron. El saldo pedagógico fue que todas las constructoras conocieran cuáles son los retos que hay en la construcción, pero adicional que las constructoras que todavía no están siendo financiadas por el Fondo Nacional del Ahorro se acerquen, conozcan cómo es todo el proceso de financiación y así, entre ellos y nosotros, logremos que los colombianos compren vivienda propia. Fondo Nacional del Ahorro. Fondo Nacional del Ahorro. Fondo Nacional del Ahorro. Fondo Nacional del Ahorro.